El primer paso será descargar Optifine, que será el que nos permita instalar los shaders. Todos los que usen Launcher pueden saltarse este paso, ya que al descargarlo ya vienen incluidas las versiones de Optifine. Para los demás vamos a buscar en nuestro buscador Optifine. Entramos en la primera página. Vamos a la pestaña Descargas. Aquí vamos a encontrar todas las versiones que están disponibles para descargar. En mi caso yo utilizo Minecraft 1.18.1 y es la que voy a descargar. Esperamos y descargamos. Ya tenemos descargado nuestro archivo y ahora vamos a instalarlo. Doble clip en él. Damos a instalar, esperamos y aceptamos. Nos dirigimos a nuestro Launcher y vamos a Instalaciones, Nueva instalación. En nombre ponemos el que queramos. Y en versión vamos a elegir 1.18.1 de Optifine que es la que hemos descargado. Yo ya lo tengo instalado, solo le tenéis que dar a Guardar. Vamos a la pestaña Jugar y aquí encontraremos nuestra nueva instalación. Damos a Jugar y vamos a Opciones, Gráficos y veremos la nueva pestaña de Shaders. Aquí se encontrarán todos los Shaders que vayamos instalando. Para instalar uno nuevo solo tenemos que abrir la carpeta de Shaders, el Shaders que tengamos descargado a través de una página. Lo copiaremos aquí sin descomprimir el archivo. Volvemos a Minecraft y ya solo nos queda señalar el Shader que queramos poner y darle a Hecho. Nuestro Shader estará instalado.